¡Suscríbete al canal! Pero bueno, que tampoco... ya lo pondrán el título. Vamos a declarar a Gujarat. Vaya hombre. Bueno, espérate. Vamos a declarar a Gujarat. Cuando podamos declarar a Gujarat. No nos calentemos tampoco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vete a tomar... ¿Quién es este? ¿Es este, no? Vete a tomar por culo, hombre. Y mira, ni tan mal este que nos vamos a poner. Metemos a este consejero. Eh... vale, 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 vale. No estamos... somos buen país, eh. 32 Ks, este 8... o sea, 40 Ks. ¿Tú cuántos? 13, 13... Bueno, estos son más, pero claro, tampoco podemos... ¿Cuánto desarrollo tenemos? Hagaul, 368. Ojo que nos colamos en las potencias. Corrupción. Ojo que nos colamos en las potencias. Vamos a hacer aquí... esto... Y aquí... esto. Mmm... Y aquí deberíamos... ¿Qué deberíamos subir? Deberíamos subir... La tecnología 10. ¿Qué me voy a quedar? Me voy a quedar esto. ¿Sólo es este estado sin norte? Sí, un poco flojo este estado. Un poco flojillo ese estado. Vale. Vale. 30... 35... Ya va a ser mucho para esperar. Vuelvete. Vamos a mejorar relaciones. Timuridas se va a acabar... Se va a acabar enfadando. Pero es que es lo que hay. Es lo que hay. No podemos... No podemos hacer otra cosa. Si no nos expandimos hacia aquí... Es que tampoco podemos expandirnos por acá. Es que tú también estás aliado, macho. Timuridas, tío. Entiende mi situación. Entiende mi situación, por favor. Vale. Se nos mueve un líder. Vaya, vaya. Vamos a hacer un líder. No está mal. Mes que acaba. Diciembre del 522. No está mal. No está mal. Pues nada. Pues esperamos un poquito. Y nada. A ver. Joder. Justo en el mes 30, tío. Vamos a hacer aquí también una reclamación. Vamos a hacer aquí una reclamación. Edad de oro de Min. ¿Con quién estás en guerra? Yarkhan y Katmandú. Yarkhan y Katmandú. Yarkhan y Katmandú. Yarkhan y Katmandú. Ah, 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 ah. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. A ver, lo más óptimo, chavales, para que lo sepáis, lo más óptimo es venir hasta acá. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no me quiero quedar muy atrás. Y quiero desbloquear la tecnología 10 para meter... Ideas de influencia. Vale. Y este hay que esperarse un poco. Vamos a declarar aquí ya. Ganamos poco. ¿Dónde tenemos comerciantes? Aquí podríamos ganar más. Ya ganaremos ya. Claro, se lo quedan aquí casi todos estos. Y aquí... Aquí no tenemos casi poder. Juanpur. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Da igual, da igual. Vamos a declarar aquí. Perfecto. Perfecto. Y aquí estos... Vamos a meter esto. Ya está. Ya nos lo quitamos. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Esto no viene a nosotros. No lo sabéis cuánto te viene. Así. Rápido, 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 rápido. Lo masacramos, lo masacramos. Sí. Muy bien, pues ya está. Vale. Aquí hay que construir una red de espionaje. Aquí hay que construir una red de espionaje. Aquí hay que construir otra. A ver. Bueno, pues cuando capturemos esto, vamos a por Gujarat. Incluso ya son cuantas... Me gustaría saber cuántas tropas tienen estos. Y yo tengo que hacer aquí algún... Yo tengo que hacer aquí algún rival. Para que no me baje mucho la proyección de poder. Venga, vamos. Rapidito. Ahí está. Esta guerra ya la tienen perdida. Venga, va. ¿Tú por qué estás enfadado conmigo, por cierto? Salimos perdiendo. Venga, vamos. ¡Velocidad! Te asedio a lo mejor de aquí. Aguanta, aguanta un poco. No me quiero yo quedar sin... Sin soldadesca, eh. Ya nos vamos a quedar. Bueno, después de esta guerra descansamos. ¡Joder, tío! ¡Ey! ¡Ey! ¡Joder, que se me olvida esto! ¿Cómo se me puede olvidar esto? ¡Quieto, espera! Ya son mucho, eh. Pero bueno. A ver. Vamos al apoyo del clero. Vamos a darle alguna tierra. Esta. Y bueno, vamos a tener que darle más. Esta no quiero darse nada. Esta tampoco. Esto. ¿Qué es esto? Paraderas. No, esta tampoco. Vamos a darle una de estas. Esta no. Esta tampoco. Vale. Esto sí se lo vamos a dar. Que suba rápido. Vale, 41. Ya está bien. Un inquisidor. Un ministro. Nah, ya está bien. Y jainista. Bueno, jainista ya está. Y ahora esperar. Y qué tremendo calor que hace que... Como su puta madre. Bueno, ya está esto. Vale. A los jainistas... Ah, esto ya no tienen poder. ¿Te puedo dar algo? Sí os puedo dar. Pero esto es muy bueno para dárselo. Bueno, vamos a depender aquí. ¿Cuál quito? Este. Joder. Que no, hombre. Esto no era para quitarlo. Voy a intentar aliarme con ellos. A ver. Misma escuela. Distancia, sobre todo. Hay muchas relaciones diplomáticas. Se puede. Poder se puede. Venga. Reclamación aquí. Declaramos. Oye, yo tenía... Yo tenía dos reclamaciones, ¿no? Bueno, me da igual. Pim, pan. Uno. Dos. Tres. Y... Y ya está. Nos cogemos. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Está aquí. Y a esperar. Y aquí, ¿qué ha pasado? Ojalá. Ea. Vamos a ver. ¿Cuánto sube esto? Asumible. Y esto no es asumible. No es asumible. Pues esto que nos da prestigio. Ya está. Y esto, pues todo. Que se pueda. Y ya está. Y aquí... Vamos a subir. Y ahí vamos a esperar un poquito. Los préstamos estos. Oje, también tenemos... Tenemos mucho... Y aquí no sé qué hacer. No sé si tirarme hasta la 10. No sé si tirarme hasta la 10. ¡Ey! Ah, bueno. Calla por Balochistán. No voy a ir. Un momento. Aquí puedo hacer otra. No. No puedo hacer otra. A ti te voy a declarar, yo, ¿sabes? Ah, pero... Pero, 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 pero... Podemos, podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa aquí nosotros. Sí, sí, sí. Y es lo que vamos a hacer. Vale, a ver. Aquí nos vamos a quedar esto. Ya definitivo. Aquí vamos a venir nosotros. Aquí vamos a esperar a subir. Rejor. Subimos. Y me gustaría, a ver... Rojilkan. Rojilkan. ¿Qué coño es? Oat. Oat. Es que si hago... Ojo, ojo, ojo. Aquí. Ojo, aquí. No, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Nada, nada, nada. No, 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 no. Iba a decir, uso a Deli para comerme a Juanpur, pero no, no, no. Bueno, va mal y ya me apropiamos a rival. ¿Puedo venir aquí yo andando? No. Pues, vamos a dejar una provincia, ¿o qué? Una interior. Lo podamos controlar. Pues, sí, mira, una interior la controlamos. Firmamos ya paz. Sí, esto está bien. Pues, hacemos esto. Hacemos esto. Esto yo creo que está bien. Bueno, ya somos potencia. Uy, esto está muy bien. 20 años solo. 20 años solo. 20 añitos. Vamos a darle. Vamos a darle. Y, 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 y. Vamos a aumentar. Aumentamos relaciones aquí con los amigos. Hasta que me quieran romper. Aumentamos relaciones contigo también. No sé yo. Que me da a mí. Que Timuridas nos va a dar la tarde. Timuridas nos da el día, ¿eh? Nos da el día. Bueno, a ver si aumentamos los favores. Ay, 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 Juan Pus. Ay, Juan Pus. Qué miedo me das. Qué miedo que me das. ¿Esto no lo puedo subir yo o qué? 75 de prestigio. Ah, bueno. No puedo todavía. Anda, coño. Si soy reino, es verdad. Soy un reino. Bueno, pues ya estamos al día de tecnología militar. Vale. Vamos a meter esto aquí mejor. Deli, deli, deli. Y es que, claro, me gustaría hacerte vasallo, pero es que es insostenible. Qué va, qué va. Es insostenible. La cosa es que me sale bien hacerte vasallo a ti. Ya ves que sí me sale bien. Vamos a meter esto que nos dan dinero. ¿Qué me estás, containers? Ay, tenía que haber subido. Ay, qué malo he hecho ahí. A ver. Este cabroncete militarista. Bueno, vete un poquito a la mierda. Nada. Mucha soldadera que me estoy dejando yo aquí. No he estado fino. No he estado fino ahí. No he estado fino yo ahí. Vamos a aumentar nuestra soldadesca máxima. Uy, 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 Esto no lo he hecho nunca Que ya recuerde Si hago esto Juan Tur que viene De mi lado O sea, Timurias que hace ¿Se viene de mi lado o no? Vamos a hacer una cosa Voy a guardar Por si acaso Porque es que estos son Estos son pruebas Estos son pruebas Que como el juego no te lo asegura Pues no podemos saber ¿Qué coño pasa aquí? Oye, pero esto tampoco Vamos a ver Yo he hecho tres, tío Ah, no, no he hecho tres Vale, pues nada Bueno, pues vamos a probar A ver qué pasa Atentos A ver Velocidad 1 Vale, entran de mi lado Y muriendo Vale, pues no va a hacer falta Hacer el canelo Pues muy bien Va a venir Que jodios Y vamos a subir velocidad Y que se ocupe Timuridas Que se ocupe Timuridas Mira, se lleva el mejor Ey No, pero no me voy a gastar Bueno O sí 34 1,91 Al mes Venga, sí Está bien Pero sin hacer el canelo Eh Prestigio Tengo aquí reclamaciones ¿No? Vale, vale, vale Vamos a poner aquí al líder Y maravilloso 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 Vale, ya está borrado Ya está totalmente borrado ¿Tú quién eres? Eres un vasallo Vale Vale Y ya Timuridas Ya es cosa de Timuridas Es cosa de Timuridas ¿Tú dónde vas? ¿Tú por qué vas por ahí? Juan, puro cupodeli Bueno Eso no sube mucho Eso no sube mucho Malas, tío Bueno Bueno Y Timuridas Ya parece que Se empieza a llevar mejor Conmigo Vale Coño, qué mago Su puta madre Bueno Venga Un pequeño gallo Pero eso Eso es bueno, hombre Eso es Que estamos en desarrollo todavía Estamos creciendo Venga Ya es cosa de Esto ya es cosa del Timuridas Yo aquí ya no Yo me lavo las manos Bueno Somos Somos bestiales, chavales Somos bestiales Mira, mira A ver Por Cinco Seguro Mucho por dejaste A ver Dale fuerza ahí Dale vida Esto ya está tomado Y ahora vamos a Juan, puro Oye Voy a limpiarles esto de rebeldes Bueno Esto Ahora mismo esto Y vamos a subir a tecnología 10 Administrativo Y vamos a meter Seguramente Influencia Seguramente Influencia Mira que contentos Mira que contentos Se han puesto Míralos Míralos Garantiza la independencia De Guaglana Y aquí Maldú Esta Bueno ya Timuridas Ya Ya El solo El solo Se las arregla Vamos a A joder Todo lo que podamos Y más A estos perros Pero no me hagáis Esto Cuando he dado yo Esta orden Anda Anda Venid aquí Venid aquí Y esto no podemos Maldú Aquí un fuerte Hay que construir Ya no nos podemos Entretener más Y aquí Vamos Vamos a bajar Esta batallita A ver A ver si nos va a dar Vale 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 Bien Y esto Que harán Se irán a su casilla O Que Velocidad Si se vienen aquí Los reventamos No No se vienen aquí O si No No se vienen Vale Nada Nada Pues Vámonos Pues Que se encargue Timuridas De esta guerra Que se encargue Timuridas Vamos a ver Esto Que caro Que caro Que caro Es Es carísimo Es carísimo 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 Ay No Bueno 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 Vale 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 Está bien Entonces está bien Y que más Y que más vamos a pedirte Juan Si lo hacemos por separado Se nos va No Se nos va De las manos Creo que sí Bueno sí No hace falta Tampoco Es carísimo Que va Que va Lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así Pero vamos a hacer una cosa OUT 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 Tú eres OUT Sí Tú eres OUT Y tú eres OUT No Tú ya no eres OUT Vale Pues vamos a pedir esta también Y vamos a liberar OUT Esto Así Así se me queda Esta va a ser la paz Fíjate lo que se nos dispara Tú Eso es Eso es Eso es Eso es Sí señor Sí señor Vamos a mejorar Relaciones contigo Sí señor Sí señor Ya empieza Empieza la cosa a ir bien Bueno Empieza la cosa a ir bien No coño Ha ido bien siempre Me jadas Menos Una Pequeña parte Que se me murió Un jefazo Además bien Dale fuerza Dale Dale ahí Velocidad Esto Espera Espera Así Perfecto Y tú ven aquí Espera Así Bueno 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 Cuanto queda El líder militar Nos ha abandonado Uff Que se me va la hora Tú Que se me va la hora Bueno Tremendo Eh Nah Pero no voy a dejar Le piso de así Hombre Vale Pues ya está Ya está Ahora sí No 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 Está bien así Hombre Está bien así Eh Revocar núcleos Sí Mira Esto Esto así está bien Lo hacemos así Lo hacemos así Hacemos Hacemos así Y ya está Y esto que se vayan de aquí A ver Vale Pues ya está Perfecto Eh Hacemos así Un poquito Eh Un momento Un momento Un momento Un momento Un momentito Un momentito Vamos a coger Influencia Y el foco Bueno El foco se va a quedar Ahí de momento Pero no No va a tardar mucho Vale Eh 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 Vamos a expandirnos Por aquí Y maravilloso 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 Nos aliamos con Otomanos Por si acaso Y continuidad Vamos a llevarnos Bien Hombre Que no quiero yo Tampoco A ti no te voy a dar acceso Militar Bueno Y aquí lo vamos a dejar Ha sido un episodio Brutal Brutal No Bueno Esto es bien Esto es bien Eh Venga Un saludo Chavales Chavales